El Appliance Man presenta Cómo reemplazar la bomba del agua Desconecte la lavadora del tomacorriente en la pared. Cierra las llaves del agua. Ponga una toalla en el suelo y remueva las mangueras de llenado. Retire la manguera de drenaje del tubo de drenaje. Ponga un balde plástico en el suelo y recueste la lavadora sobre él. Remueva el panel frontal y las dos correas. Ponga una toalla en el suelo para coger cualquier goteo de agua de las mangueras de la bomba. Remueva las dos mangueras de la bomba del agua. Destornille los tres tornillos que sujetan la bomba del agua en su lugar. Y remueva la bomba vieja. Ponga la bomba nueva en su lugar. Y atornille, los tres tornillos. Pero no los abriete. Asegúrese de que los tres tornillos estén flojos. Y deslice, la bomba hacia la izquierda. Monte las dos correas en su lugar. Empuje la bomba del agua hacia la derecha. Y apriete, este tornillo. Agarra el motor. Tire de él. Y continúe jalándolo. Afloje el tornillo de la bomba lo suficiente. Para que la bomba, se mueva un poco hacia la izquierda. Y vuelva a apretar el tornillo y apriete. Los otros dos tornillos. Ahora, las correas deben de estar ajustadas correctamente. Instale el panel frontal. Y levante, la lavadora del piso. Instale las dos mangueras de llenado. Inserte, la manguera de drenaje en la tubería de drenaje. Conecte, la lavadora en el toma de corriente de pared. Abra las llaves del agua. Y trate, la lavadora, para ver cómo funciona ahora. Si este video le ayudo. Y usted puede hacer una pequeña donación. Para ayudarme a producir, más videos en español. Vaya a la siguiente página. Gracias. 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 Gracias.